Siguiente pareja de la noche, tienen que hacer Brasil Miss, que van a presentar y, no lo sabemos, momento de que llegue a la pista, el exdiputado Carlos Portillo y Mica. Siguiente pareja de la noche, el exdiputado Carlos Portillo y Mica. Siguiente pareja de la noche, el exdiputado Carlos Portillo y Mica. Siguiente pareja de la noche, el exdiputado Carlos Portillo y Mica. Siguiente pareja de la noche, el exdiputado Carlos Portillo y Mica. Siguiente pareja de la noche, el exdiputado Carlos Portillo y Mica. Siguiente pareja de la noche, el exdiputado Carlos Portillo y Mica. Siguiente pareja de la noche, el exdiputado Carlos Portillo y Mica. Siguiente pareja de la noche, el exdiputado Carlos Portillo, el exdiputado Carlos Portillo y Mica. Siguiente pareja de la noche, el exdiputado Carlos Portillo y Mica. Vuelo como el tío en el cumpleaños, así que yo bailo. Más allá de que esté lesionado, baila igual, entonces. ¿Cómo? Si por ahí llega a estar lesionado, baila igual. No, yo no voy a poner excusas. Estoy aquí para bailar y bueno, que sea como tiene que ser. Pero estoy seguro que va a salir bien, Dios mediante. Perfecto. Yo estoy haciendo tiempo, realmente Dire me está mostrando a las chicas atrás, ¿no? Porque la verdad que estoy charlando con Charly, pero me encanta ver a las chicas ahí atrás. No se imaginan cómo fotografía esto, por favor. Va a ser un carnaval en serio, ¿eh? Perdón, Arias, una consulta. ¿Usted tiene lugar en su casa? Digo, tengo cuatro amigas. ¿Tiene lugar en su casa usted? Hay lugar en casa. ¿Hay lugar? Sí, sí, sí. Siempre va a haber lugar en casa para gente desamparada. Perfecto. Porque el señor por ti... Con este frío, además. Claro. ¿Pero no tienen frío las chicas? ¿No tienen frío las chicas? Hay muchos edredones en casa. ¿Tiene un... Ah, ok. O sea que hay cobijas, hay todo para albergar a estas chicas. Hay todo, tío. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ser bien recibidos, no sé. Bueno, señor por tiño, lo quiero felicitar por el telefónico. Lo quiero felicitar. Pensé que el profesor Jorge también iba a estar con plumaje, con lentejuela. Pensé que iba a bailar el profe también. Algo me decía que bailar, porque no sé qué, la verdad. Pero bueno, está bien. ¿Estás listo para bailar? ¿Quiere decir algo más? Sí, estamos listos para bailar. Hoy, con todo, Ache Bahía. Es nuestra música original del Brasil desde el año 80. Así que, a danzar, muy tuve, Ache Bahía. Bueno, pero vos corres con ventaja, Carlos, porque vos sos de Ciudad del Este, estás ahí al lado de Foz de Iguazú. Se consume mucho la música del Brasil. ¿Corres con ventaja vos? Claro que sí. Con mucha responsabilidad. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Señores, van a hacer una Y, me dijiste, ¿no? Una Y, perfecto. Baila en minutos más, sí. Jebola. ¿Cómo se llama? Jebola. Jebola, ¿en serio? Jebola. Jebola, perfecto. Baila Carlos Portillo en minutos más, por favor. Jebola. Jebola baila. ¿Puedo las chicas se quedan para el baile o se van? No. Ellos se van a retirar. Se van a retirar. Ah, no me van a estar. Ah, bueno, que se queden dando vueltas por acá, que están bárbaras. Vamos a las preguntas, por favor. Respondió Carlos Portillo, respondió Mika a las preguntas que la gente hace a sus famosos, obviamente, preferidos. ¿Qué respondieron? Y después de eso, el baile de Carlos Portillo. Así que vamos con eso. Adelante, por favor.